Estamos en las 9.41 minutos de la mañana, vamos a volver al móvil, vamos a volver con Lorena Bomio. Entonces, Lore, te vemos y te escuchamos. ¿Por dónde andás? Bueno, nos hemos venido hasta el Parlamento, estamos con el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para conocer, bueno, si va a haber más acciones legales con respecto a las últimas novedades relativas a Alur, con este pago que se realizaba a los cortadores de caña, que, bueno, estaría por fuera de la legalidad, por decirlo de alguna manera. Senador, hoy va a haber una reunión en el Ministerio de Trabajo, justamente Alur ha comunicado la voluntad de regularizar estos pagos. ¿Esto amerita igual ampliar la denuncia penal? A ver, que solucionen esta situación al día de hoy, que me parece además destacable por parte del nuevo directorio de Alur, no inhibe de hacer acciones sobre lo que no ocurrió antes, porque el directorio de Alur primero reconoce que se le deben aportes, y segundo, se hace frente al Banco de Previsión Social para que le carguen todo lo que son multas, recargo y los aportes durante 10 años. Estamos hablando, estamos hablando de una partida que daba Alur, empresa, una sociedad anónima estatal, propiedad de ANCAP. O sea, con fondos públicos, daba una partida de dinero a fin de año, durante 10 años a 1.600 trabajadores, no de Alur, sino de terceros, de los plantadores de caña, de proveedores de Alur. A los trabajadores de terceros le pagaba una partida, que en ningún caso es una donación, porque en este caso hay... Eso es lo que dice De León que fue director de Alur. Lo que pasa es que en esto no pasa, esa definición o esa afirmación no pasa un examen de derecho laboral. Acá hay contrapartida, que es trabajo, tanto lo hay que se maneja en función de los kilos cortados, es permanente. Cualquier trabajador que vaya a hacer algún tipo de reclamo laboral, va a incluir esta partida dentro de los rubros laborales que va a reclamar, obviamente, porque es un derecho adquirido. Y en esto los trabajadores son receptores de una irregularidad de Alur al no pagar aporte durante 10 años. Es el Estado evadiendo el Estado. Es una cosa que en realidad nos sorprendió mucho. No estaba en los balances, no está determinado ni detallado en los balances, por eso no estuvo la investigadora. Ahora, había una consultora externa que tampoco alertó sobre la situación en el momento. Bueno, yo tengo otra versión del tema que en su momento alertó, pero en definitiva, fue una decisión de Alur. Y obviamente, en este proceso, el vicepresidente era presidente de Alur y vicepresidente de ANCAP. Daniel Martínez era presidente de ANCAP. Se empezó a negociar en el 2007. Durante 10 años se leó esa partida. Y tanto es así que el propio directorio actual de Alur y de ANCAP reconoce el adeudo por aporte y se presenta voluntariamente, creo que una medida acertada, al Banco de Previsión Social. Que, bueno, a uno le dice, el Banco de Previsión Social, que es tan celoso y está haciendo operativos en todo el país contra pequeños comercios, te atrasás un mes y te la dan. Bueno, 10 años, la verdad que el Estado evadiendo. Esto no es una muy buena señal, es una irregularidad manifiesta y no está dando cuenta que ANCAP y Alur, y ANCAP y los colaterales, por lo menos en las gestiones anteriores, como una caja de Pandora, todos los días aparecen cosas diferentes. ¿Requiere ajustar la legislación, por ejemplo, para el régimen de sociedad anónima que tiene Alur, que es una empresa, digamos, que funciona como tal, como sociedad anónima, pero de alguna manera pertenece al Estado? Mire, ahora en un ratito tenemos Comisión Hacienda, que estamos presidiendo este año, donde presentamos un proyecto de regulación de las sociedades anónimas de propiedad estatal. Y la verdad, hemos tenido la Oficina de Plenamiento de Presupuestos, el Ministerio de Economía, que van en la misma sintonía, acompañando la idea del proyecto, que es darle más controles en lo que son la creación de las mismas sociedades. Hoy el Poder Ejecutivo no se entera. Y las empresas públicas generan hijas y generan nietas, que son sociedades anónimas, perdón, que funcionan el derecho privado con un Estado paralelo, sin controles. No está el TOCAF, no está el Tribunal de Cuentas, no hay obligación de licitar. Bueno, empezar a ponerle controles sin que pierdan la agilidad para darle competitividad. ¿Este aspecto concreto se va a llevar a la justicia? Mire, tenemos algunos informes, me acaban de llegar algunos otros, de los abogados laboralistas, por un lado, y penalistas, por el otro, sobre este tema. Ayer lo hablamos con el Partido Independiente, con el Partido Colorado. Posiblemente estemos adjuntando y ampliando a la denuncia penal sobre la gestión anterior de ANCAP, en el crimen organizado, este tema, para que sea la juez que determine si hubo o no delito. Muchas gracias, senador. Se pasa muy bien. Continuamos ahora con ustedes. Gracias.